La Creciente Ritmo de Paseo Rasgueo Paso 1 Baja con el pulgar Paso 2 Baja con el índice apagando Paso 3 Sube con el índice Paso 4 Baja con el índice Paso 5 Sube con el índice Paso 6 Baja con el índice Sonaría así Haga la melodía Primera cuerda, color azul Segunda cuerda, color verde Tercera cuerda, color rojo Cuarta cuerda, color negro Quinta cuerda, color naranja Sexta cuerda, color café Ejemplos Cuerda 2, traste 1 Cuerda 3, traste 5 Cuerda 1, traste 0 Cuerda 2, traste 2 Sonaría así Los acordes Primera cuerda Segunda cuerda Tercera cuerda Cuarta cuerda Quinta cuerda Sexta cuerda Primer traste Segundo traste Tercer traste Cuarto traste Quinto traste Ejemplos Nombre del tono D, re mayor Primera cuerda Segundo traste Dedo 2 Segunda cuerda Tercer traste Dedo 3 Tercera cuerda Tercera cuerda Segundo traste Dedo 1 Cuarta cuerda Al aire sin pisar Quinta cuerda Al aire sin pisar Continúe estudiando el método Opina 15 Tercera cuerda Hora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.